Hola, bienvenidos a un nuevo video. Recuerden que pueden hacerse miembros del canal y eso retarda muchos beneficios. Lo agradecería mucho y estaría genial si dejan su like y se suscriben. Hola, bienvenido a un nuevo video. Si estás aquí, supongo que es porque estás muy emocionado por el evento de Murder Mystery 2. El evento de Halloween 2021. Y porque quieres ganar todo lo que puedas. Ganar el Main Event, completar todos los niveles y ganar nuevas mascotas, nuevas skins de cuchillos, nuevas pistolas, nuevas llaves, nuevos juguetes y también efectos. Y también supongo que es porque quieres comprar todas las cajas misteriosas que puedas. Y quién sabe, tal vez estar al final de la tabla de clasificación. No lo sé, será muy difícil. Pero si eres ambicioso, pues este video te va a servir mucho. Ya que sabemos que cada nivel del pase de batalla de Halloween 2021 cuesta 600 caramelos. Y es difícil de conseguir, ¿verdad? Y también sabemos que las cajas misteriosas cuestan de igual forma. Y que si te cansas de juntar monedas y quieres comprarlas, pues... Ups, no tienes Robux. Así que si estás interesado en conseguir muchos dulces de forma rápida, puedes quedarte a ver este video y espero te sea de mucha ayuda. Ok, ahora sí comencemos. Todo esto es muy simple. Y lo único que tienen que hacer es ir a Chrome Web Store y luego van a buscar en Chrome Web Store BT Roblox Making Roblox Better. Ok, es este. Si prefieren no buscarlo y entrar de forma más fácil, descargarlo más rápido, les estaré dejando el link de esta extensión en la descripción. Lo que tendremos que hacer luego es darle clic en Añadir a Chrome. Después de haber hecho esto, nos aparecerá un aviso sobre ¿Quieres instalar Better Roblox? Bueno, le vamos a dar clic en Agregar Extensión y ya está. Después de haber hecho esto, vamos a dirigirnos a Roblox. Bueno, ahora después de haber entrado a Roblox y tener esta extensión instalada, vamos a dirigirnos al juego de Murder Mystery 2. Después de haber hecho esto, vamos a bajar un poco más y nos van a aparecer los servidores. Lo que haremos ahora es irnos hasta más abajo y en la parte donde dice Page y luego aparece un número el cual podemos cambiar. Tenemos que escribir un número que sea menos 200 del que nos aparece a la derecha. Este número son los servidores que existen en este momento. A ustedes les va a aparecer otro. Entonces yo voy a colocar el número 800. Como ven, me apareció muchísimos servidores con bastantes personas, así que voy a ir agregando 100 más para así buscar que me salgan servidores de solo una persona. Y así hasta encontrar alguno que nos sirva. Lo único que queda ahora es unirnos a algún servidor. Y ya está, es bastante simple. Lo único que tienen que hacer es no matar al otro jugador. Les aseguro que les va a dejar poder farmear, ya que en estos servidores solo se encuentra gente que quiere farmear los dulces o caramelos. El segundo tip que les puedo dar o la segunda recomendación es usar el poder deprisa. Lo pueden comprar en la tienda. Si no tienen las monedas suficientes, lo que van a hacer es dirigirse a cambio de caramelos. Le van a dar clic en coin exchange y luego van a agregar aquí los caramelos que les faltan, lo cual se convertirá en una moneda. Solo se van a la tienda y compran este poder que les estará costando aproximadamente 400 diamantes, si es que tienen. Y si no, lo más común es que lo compren a 3000 monedas. Yo les aseguro que esto les va a servir mucho y va a ser una buena inversión para que así consigan los caramelos más rápido. Otra cosa que les podría recomendar es irse a lugares exactos donde los dulces aparecen más. Les estaré dejando algunos que encontré de los mapas que más se eligen en las partidas y espero también les sirva. Y bueno, también les voy a decir cuál es el nombre del mapa que no deben escoger nunca si quieren conseguir monedas rápido. Nunca lo escogen, en serio, nunca. Así tengan prisa, tengan lo que sea, no lo escogen. Se los digo por experiencia, me ha pasado ya bastante que algunos de los jugadores escogen este mapa y es un mundo poder conseguir todos los dulces o caramelos que necesitamos para completar las misiones y ganar los premios. Así que no lo escogen. Es verdad que en mi video anterior dije que estaba muy bonito el mapa, que era bastante nostálgico por el hecho de que apareció en el anterior Halloween, en el Halloween 2020. Pero en serio, no lo escogen. No es para nada ningún caramelo. O sea, no aparece ningún caramelo y eso lo hace bastante complicado. Está bonito y todo, pero no. Con respecto al otro mapa de Halloween que salió esta vez en el evento 2021, ese sí pueden escogerlo. Es normal la aparición de los dulces y caramelos. Y bueno, por último una recomendación es acompañar todo esto con un poco de música porque les aseguro que farmear las monedas se les va a hacer un poco o quizás bastante frío. También pueden hacerlo en compañía de amigos o también en llamada con amigos y estaría bastante bien ya que es divertir. Y estarás juntando todos estos caramelos para que puedas obtener todos los premios de este evento. Y ya, esas son todas mis recomendaciones. No olvides de dejar tu like y suscribirte si es que este video te ayudó. Lo apreciaría mucho. Y eso fue todo por este video. Chau chau. Chau.